Hola a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí viendo este vídeo. Bueno, fantástico. Hoy voy a hablar de algo que nunca he hablado antes. ¡Uh, uh, uh! Sorpresa. Bueno, mi nombre es José Ramón Padrón. Soy Country Manager, soy responsable, director general, como quieras llamarle. Bueno, Country Manager de SiteGround en España. Somos un proveedor de hosting especializado en WordPress, con presencia a nivel mundial, con un montón de herramientas alucinantes para WordPress. Pues uno de los mejores proveedores de hosting WordPress del mundo y, para ser exactos, la compañía de hosting familiar, es decir, sin inversores ni capital de riesgo detrás, más grande del mundo. La compañía de hosting familiar más grande del mundo. Todo lo que ha entrado se ha reinvertido en la compañía y en sus empleados. ¡Fantástico! Bueno, pues estoy aquí, lógicamente, como somos un proveedor de hosting especializado en WordPress, algo de WordPress podremos decir. Por otro lado, también tengo, pues, una participación en la comunidad. Gran parte de mi tiempo está destinado y la empresa me permite invertirlo. No iba a decir gastarlo, no, 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 invertirlo en la comunidad WordPress. Y lo que soy, pues soy deputy, que es como una persona asignada del equipo de comunidad global de la comunidad WordPress. Soy coorganizador del grupo de Meetup y de la WordCamp de Las Palmas, junto a Alicia y a Paloma. Y soy mentor de WordCamp. En este caso, pues, hago y facilito a otras personas con mi experiencia que su evento salga lo mejor posible. Pues, esto de organizar eventos también te permite enseñar a otros cómo hacerlo, ¿no? Bueno, mi dedicación principal. Todo lo relacionado con SiteGround y hosting desde hace 22 años. ¡Perfecto! Bueno, pues vamos allá. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, la verdad, de un tema muy importante. Incluso, creo que todavía cobra mayor relevancia cuando es un proveedor del hosting el que habla de esto. Aunque WordPress y el hosting puedan parecer que están o que son muy lejanos, para nada. Están íntimamente relacionados. Entonces, vamos a empezar comentando o definiendo qué es una web que gusta a los buscadores. Como sabéis, los buscadores, Google, Bing, Yandex, los que se te quieran, los que te imagines, son los medios que utiliza la gente para llegar a la información o a aquello que quieren buscar. Por lo tanto, también podríamos definirlo como ese grupo de herramientas que necesitan de nuestra información para dar servicio a sus clientes, que son los usuarios, ¿verdad? Pues de eso se trata. Una web que gustan a los buscadores es una web que cumple los objetivos de ese buscador, que es facilitar a ese usuario que está preguntando por algo, que está escribiendo unas palabras clave, aquello que está buscando. Muy bien. Las webs que gustan a los buscadores tienen muchas cosas y muchísimas más que no incluyo aquí. Pero bueno, esto es una presentación para gente que está empezando o para repasar conceptos de aquellas personas que saben un poquito más. No me voy a centrar técnicamente en nada, que lo sepáis. Simplemente voy a hacer explicación de unos conceptos que son importantes. Bueno, primero, las webs que les gustan a los buscadores son las webs que les gustan a los usuarios. Y ahí el diseño es fundamental. Entonces, un diseño sencillo pensado en la efectividad. Y en ese diseño o en esa web, esto es muy importante, todos y cada uno de los elementos cumplen una función que está basada en un objetivo. Porque si eres de las personas que hacen una web y dicen, ah, bueno, voy a poner un pajarito que queda muy bonito, estamos cometiendo un error. Estás cometiendo un error. Entonces, primero, nos hemos planteado unos objetivos. Estamos dirigiendo un producto, un servicio, una web, a un tipo de público determinado. Muy bien. ¿Qué más necesita una web? ¿Qué tiene una web que le gustan a los buscadores? Pues un contenido de calidad. Porque eso es lo que está buscando la gente cuando hace una búsqueda. Contenido de calidad, que se ciña a su búsqueda. Que Google, por poner un ejemplo, lo encuentre, se lo muestre y haya una interacción. Esa interacción ha de ser una buena experiencia de usuario. Muy bien. Una web rápida, claro. No Google se va a tomar el trabajo de pasarle un resultado a una persona y que luego la web no vaya o vaya muy lenta. Google va a decir, uy, es mejor que la próxima vez le pase esta a otra. Ya sé que está resumido muy rápidamente, pero bueno, más o menos funciona así. Entonces, la rapidez es fundamental. Que mantenga unos cánones de calidad en cuanto a ciertos aspectos del SEO que vamos a ver ahora. Por eso no os preocupéis. Y, bueno, la versión móvil, los buscadores le dan importancia, sobre todo Google. Salvo que, oye, que tú analices luego las estadísticas de tráfico de tu web y veas que todo el mundo se conecta desde un ordenador de escritorio como el que yo estoy y nadie se conecta desde el móvil. Esto es raro, pero si es así, déjalo como está. Bien, como os decía, hay muchos más factores, pero yo creo que estos son los fundamentales. El SEO es una disciplina, no, es un montón de estrategias. La verdad es que es un tema inmenso que os invito, además, a que investiguéis y profundicéis en él porque es un tema, para mí, apasionante. Me encanta. Bueno, hay, digamoslo así, tres disciplinas dentro del SEO. El primero es el SEO on page, que es todo lo que tiene relación con tu web. Por cierto, disculpad si resumo mucho, pero creo que así es mejor. Por los que ya sabéis lo que es SEO on page, me disculparéis, ¿a que sí? ¿Verdad? El SEO off page, todo aquello que ocurre, todo aquello que yo puedo hacer tiene relación con mis resultados, pero que ocurre fuera del entorno web, de mi entorno web. Y luego el SEO técnico. El SEO técnico no es nada más y nada menos que una serie de cambios, estrategias, código, muchas cosas que podemos hacer para mejorar el SEO desde un punto de vista más técnico. ¿Suena? Bueno, hasta redundante. Ahí os he dejado una fuente, que es el blog de SEMrush, de donde he sacado este grafiquito, para que podáis ampliar mucho más la información. Si os digo la verdad, de cada una de estas slides hay para hacer una presentación, por lo que voy a ser bastante espueto al respecto. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, en esta presentación os voy a enseñar cómo instalar WordPress y cómo configurarlo de base para que cumpla ciertas reglas con el SEO. Os voy a comentar qué es el rendimiento y la experiencia de usuario, que es otro tema importante. Y luego os voy a comentar unas buenas prácticas. Como os decía, es un tema súper amplio. Diseño web, desarrollo, SEO, experiencia de usuario, rendimiento, cada uno de ellos puede ocupar un módulo, un máster, tranquilamente y mucho más. Pero por eso vamos a dar una versión resumida para que aquellas personas que vais a poner en marcha un WordPress por primera vez sepáis de dónde podéis encontrar las cosas incluso, los que ya lo sepáis que os sirva de repaso y luego espero que aquellas personas que ya tengáis experiencia encontréis alguna cosa, sobre todo en la parte de rendimiento, experiencia de usuario, que os sirva bastante. Bueno, vamos a ello. Muy bien. ¿Cómo se instala WordPress? Bueno, ya no es un secreto, no es difícil. Hay cuatro métodos. Bueno, hay gente que los define en dos, ¿no? Yo lo defino en cuatro. Primero, instalación manual en un proveedor de hosting. Lo digo porque hay proveedores de hosting que no están especializados en WordPress, que, bueno, pues que no tienen ninguna herramienta. Entonces, no te queda otro remedio que instalarlo manualmente. Después, la instalación automática en un proveedor de hosting. Normalmente, si es una instalación de WordPress automática, es un proveedor de hosting WordPress especializado. ¿Qué es el que te voy a recomendar siempre que contrates? Bueno, contrata productos de hosting en productos, en compañías de hosting especializadas en WordPress. No que tengan un producto de WordPress entre 200 productos. No, no, no. Que estén especializadas en WordPress. ¿Por qué? Porque te van a facilitar una instalación facilísima, bueno, y muchísimas cosas más. Después, otras compañías de hosting que usan cPanel y autoinstaladores. Bueno, pues está bien. Esta también es otra forma bastante automatizada y sencilla de poner en marcha en WordPress. Y luego, a nivel local, pues que no te interesa que la página web se vea, sino que primero desarrollas, pones en marcha un entorno a nivel local para hacer tu página web. Ahí estás cuatro. Yo solo voy a hablar de una. Es instalación automática, un proveedor de hosting especializado. Yo os pongo un ejemplo. Este tipo de proveedores de hosting os va a dar esta opción. Instalar un WordPress o instalar un WordPress con un WooCommerce. Para que ya traiga ciertas cosas por defecto. Es decir, para que os ahorréis tiempo. Y que el proveedor de hosting ya haga ciertas cosas por vosotros. Bien. ¿Qué os van a pedir? Pues algo muy sencillo, la verdad. Un pequeño formulario, escogiendo el dominio, el lenguaje, la ruta de instalación. Es decir, si la quiero en el directorio principal o en una carpeta determinada. Y la información de admin. No pongáis, lógicamente, un proveedor de hosting en condiciones. Ya os dirá que esa contraseña no sirve. O incluso no os dejará crear un usuario si su contraseña es muy débil. ¿Vale? Y no pongáis admin. También os lo dirán. Y el email. Con esto, el proveedor de hosting ya se pone a trabajar. Y la instalación dura, pues eso. Dos minutos, un minuto, segundos. Depende de, bueno, depende del proveedor de hosting. Muy bien. Pasado ese proceso, pues ya podemos entrar en nuestro escritorio de WordPress. Esta es la última versión. en la que podréis ver las cosas que aparecen por defecto en el escritorio. Incluso se anuncian eventos que están pasando estos días. Bueno, está muy bien. Esto es muy sencillo, como os decía. ¿Vale? ¿Pero qué incluye WordPress? Que es de lo que venimos a hablar en esta presentación. Que pueda ayudar a que mi página web le guste más a nuestro. Empezamos. Primero, el HTML lang nativo. El language. Si yo escojo la versión de WordPress en español, pues directamente se supone que la web va a ser en español. Entonces, ahí tenéis el HTML lang S. Y aparece, en este caso, en español. También, por defecto, normalmente los proveedores de hosting tendrán la opción de incluir un certificado SSL o TLS. A veces, según instalas la web, no. Entonces, le vamos a dar un pequeño repasito a esto. ¿Por qué es importante tener un certificado? Bueno, porque es algo que le gusta a los buscadores. Hasta tal punto de que si tu web no tiene un certificado instalado, va a poner un mensaje como el que podéis ver a la izquierda. En rojo, tu conexión con este sitio web no es segura. Este tipo de certificados, SSL o TLS, facilita que se encripte la información que se envía entre tu explorador y el servidor. Esto es lo fundamental. Muy bien. Sin embargo, si lo instalas, aparecerá, pues, Conexion Security con el lado padrón, que está seguro, con un candadito puesto, que todo está bien, que es por defecto lo que debemos tener. ¿Qué ocurre si tu proveedor de hosting no te lo instala inmediatamente? Bueno, pues, vas a la zona del panel de control de tu proveedor de hosting, buscas SSL o TLS, o ambos, y te aparece, te dirá, oye, pues, puedes activar aquí un certificado o varios. ¿Te costará tanto o no te costará nada? A ver, lo normal es que un proveedor de hosting, en este momento, te facilite la posibilidad de poner en marcha un certificado Let's Encrypt. Es un tipo de certificado gratuito. También eso sería normal y justo que tu proveedor de hosting te los ofreciese de forma gratuita, porque esa tecnología es gratuita. Y que, además, te los ofrezca de forma ilimitada, porque puedes dar de alta ilimitados. Si tu proveedor de hosting te quiere cobrar algo por Let's Encrypt o simplemente te lo limita a uno y el resto te los cobra, bueno, pues, ya es cosa tuya. Que estás en un proveedor de hosting que no te facilita esto de forma gratuita, porque no tiene ningún sentido cobrarlo. En todo caso, tienes dos opciones. Primero, poner en marcha ese certificado y luego forzarlo. Esto significa que eliminamos dentro de la página web cualquier posibilidad de que haya un enlace, una foto, un texto o cualquier cosa sin que esté bajo SSL, bajo HTTPS. Y así lo que conseguimos es que aparezca ese mensaje de que la web es segura. Bueno, perfecto. Otra cosa de WordPress por defecto, en la opción dentro de vuestro escritorio de ajustes, lectura, hay una parte en la que le podemos indicar a WordPress si queremos que la web ya desde el primer momento pueda ser indexada por los motores de búsqueda. Bueno, si vuestra web la vais a poner en marcha en un día o en dos días o en tres o en una semana, bueno, pues, dejad la opción como está, por defecto, que es que sí, te la incluye. Es decir, desde el minuto número uno, tu web va a estar indexada. Y, como podéis ver, hay un, si vais a vuestro dominio, barra robots.txt, WordPress te activa por defecto este fichero que incluye esta información. Cuando la opción que tenemos señalada es que no disuada, sino por defecto, que oye, que mi web está lista para ser indexada, ese es lo que aparece. Si escogemos la siguiente opción, que es no quiero que mi web sea indexada, cosa que es normal cuando estás desarrollando o no tienes tu web terminada, entonces te aparece un disallow por completo en la barra que dice, por favor, no me indexes nada. Y, además, veréis en el HTML de sus páginas que, bueno, que hay content, no index, no follow. Significa que, nada, esta web no está disponible para buscadores. Esto es algo que WordPress te facilita por defecto. Ya sabéis, en ajustes, lectura, visibilidad en motores de búsqueda. ¿Ok? Otra cosa importante. Bueno, lo cierto es que el robots.txt, si ampliáis un poquito la información sobre ello, veréis que es un fichero que es uno de los primeros que leen los buscadores, porque en él podemos incluir bloqueos, la forma en que queremos que el buscador haga ciertas operaciones dentro de la web. Es un fichero importante. Es un fichero importante. Os recomiendo que ampliéis un poquito la información. No lo hago yo aquí, porque, como sabéis, el tema es muy amplio y no tengo tiempo. Pero ampliad. ¿Cómo puedo configurar robots.txt para que pueda, bueno, para facilitar mi SEO? Bien. Hay otra cosa importante que, cuando nosotros activamos, un WordPress aparece. En este caso, es el sitemap. El sitemap de WordPress. ¿Qué es el sitemap? El sitemap es un tipo de fichero que le dice a los buscadores el tipo de estructura que sigue mi web. Cuando, en este caso, que no tengo ningún tipo de contenido en la web, veo que tiene el sitemap.xml, ahí lo veis, pues, sitemap.postpage, en este caso, el de ejemplo, y los usuarios, que es uno, que es el administrador. ¿Qué ocurre? Que, bueno, que cuando ya tienes una web un poquito más, con más contenido, veréis que va aumentando el sitemap. El sitemap es importante. El sitemap es importante porque le dice al buscador cómo es la estructura de la web. Y esto le facilita su trabajo. Y es parte de nuestro trabajo. Facilitarle al buscador en lo máximo posible, lo que sea, para que pueda indexarlo a la web, para que pueda hacer el crawleo de todo lo que hay en la web. Cuanto más fácil se lo pongamos, mucho mejor. Muy bien. También te permite, en ajustes generales, modificar el título del sitio y la descripción corta del sitio. Aquí hay que ser muy específico para que la gente tenga claro, clarísimo, a qué se dedica tu web. En este caso, yo he puesto, es una web de ejemplo, pues, ejemplo para WorldCamp San José, web de prueba, presentación en el Unwork. Bueno, pero que sepáis que en cuanto modificáis esos campos, también se modifica el title en el HTML y aparece esa información para que sea indexada. Muy bien. Otra parte importante respecto al SEO y la facilidad, que son los enlaces permanentes. ¿Qué es esto de enlaces permanentes? Bueno, vais a la opción de ajustes, enlaces permanentes, y aquí le vais a decir a WordPress cómo queréis que sean vuestras URL. En este caso, pues, lo que se suele utilizar en este caso es que el nombre de la entrada, el nombre de cada vez que vas a crear una entrada en tu WordPress, tenga esa estructura que es el dominio barra página guión ejemplo, que es como se llama la web. O sea, que si quiero hacer, por ejemplo, una entrada en mi blog sobre cómo recoger la fresa en invierno y lo titulo así, aparecería directamente así. Y esto facilita el SEO. Es muy fácil de gestionar. Luego también, si queréis, podéis hacer una estructura personalizada. Pero bueno, esta, que es el nombre de la entrada, es bastante significativa y muy recomendada. Ya sabéis, podéis encontrar esta opción dentro de enlaces permanentes. Muy bien. Bueno, el feed. El feed es un sistema de recombinación de noticias e información que cada vez que se autoriza tu web, pasa a una especie de directorio que muchos medios y muchos lectores de RSS utilizan. ¿Pero esto para qué me sirve? Bueno, esto también facilita a los buscadores la información sobre qué tipo de contenido tiene tu web. Y lo que te recomendamos, esto está también en ajustes lectura, es que para cada vez que se incluya en un feed tu nuevo contenido, lo que envíes sea un extracto, no el contenido completo. Porque así lo que hacemos es que la gente visite el post, esta entrada, esta página web en particular. El feed es importante para SEO, ayuda, es otra cosa que colabora y que WordPress por defecto te facilita en parte su configuración, el feed. También tenemos otra opción importante que es referente a los comentarios. Esta es más de seguridad que otra cosa, pero bueno, también es importante los comentarios, también forman parte de tu posicionamiento en internet y se tiene en cuenta. En todo caso, en ajustes comentarios, en moderación, os recomendaría que pusieseis mantener un comentario en espera en el momento en el que tenga un solo enlace, ya directamente. Porque normalmente si incluye un enlace es porque no hay nada bueno en ese enlace, sino que es la publicidad de un servicio, de un spammer o de cualquier otra web que no tiene nada que ver contigo. Y después tenéis una opción bastante maja, que también sirve para ahorraros trabajo, que es la de incluir palabras rechazadas en comentarios. ¿Qué podéis indicar aquí? Bueno, pues por ejemplo, palabras en cirílico, en cualquier otro alfabeto que no sea el vuestro y que nos forme parte de vuestros clientes potenciales. Claro, porque si vendéis zapatos en Alicante para España, si de repente aparece un comentario en ruso o en violorruso o en lo que os apetezca, pues es bastante poco probable que sea un potencial cliente tuyo. Pues lo escribiría en inglés o en cualquier otro idioma o en español, que por eso está Google Translate. En todo caso, ahí podéis poner eso, palabras, letras de un alfabeto determinado, tacos, es decir, cualquier cosa, bueno, tacos, perdón, estos guacán San José, palabras malsonantes, en las que ya sabéis que de ahí no puede venir nada bueno, insultos y cosas de ese estilo. Esto también os recomiendo que lo hagáis. Y ahora vamos con una bastante importante y a la que se le presta poco atención hasta que empecéis a oír la palabra optimización. Perfecto. Bueno, el peso de las páginas. El peso de las páginas es muy importante porque cuanto más rápida sea tu web, cuanto menos peso tenga que mover el servidor, por decirlo así, es mucho mejor y la verdad es que le das más tiempo al buscador para hacer su parte de crowding, de rastreo interno de tu web. Aquí en plan, bueno, pues es un homenaje a alguien, he puesto alguien de short version, que es una foto del gato, del bici-fuz, que ha cogido al alien y se lo ha comido directamente y lo lleva muerto ahí. Alien de short version. Bueno, lo que os quería enseñar aquí no es ni el gato ni la cría de alguien, sino que es las opciones que tiene WordPress en el momento en que insertas una foto. Lo importante. Primero, en ajustes de las imágenes, hacer el texto, poner un texto. Es súper importante porque fijaos que hay un montón de personas que tienen problemas de vista y necesitan escuchar qué es lo que hay en esa foto. Pero también es importante para los buscadores porque también van a leer esa información y así tienen una referencia exacta de lo que hay en esa foto. Por eso es muy importante. Después tenéis una opción de tamaños, que en la que se especifica la altura, la anchura y unos porcentajes. Esto es muy importante y ahora vamos a hablar un poquito más de ello. Cada vez que subís, como yo he subido esto, que es un JPG que he sacado de Twitter, esto es rápido para enseñaros el concepto, que pesaron a 24K. Como veis es muy, muy ligero y pequeñito, claro. En este caso, cuando subís esto, he subido esto a este post, a esta entrada, WordPress ha generado tres imágenes, la que yo he subido y dos más. Pero tenemos una opción en ajustes barra medios, en ajustes, vais a esa opción, medios, en el que podéis especificar los tamaños a los que queréis máximos. Tenemos, bueno, tamaño mínimo, tamaño de la miniatura, tamaño medio y el tamaño grande de todas las fotos que subáis. Y os lo voy a demostrar. Esto es muy importante. Porque si, por ejemplo, yo ahora saco una foto con mi celular y la subo tal y como está, a lo mejor estamos hablando de una foto de 20 megas. O de 7 megas o de 12 megas. Que son pesos que no son en absoluto recomendados para subir directamente a vuestra página web. Muy bien. Os pongo un ejemplo. Ahí tengo una foto sacada por un fotógrafo que me la envía a través de internet y que tiene una dimensión de 3.888 x 2.592. O sea, un pedazo de tamaño que no va a ninguna parte y que no necesito en ninguna parte. Pero que tiene un peso, que esto es lo importante, de 7,2 megas. Es decir, ni el tamaño, ni el peso, incluso, bueno, que sea un JPG está bien. Pero hay otros formatos que son mucho más hígeros. Son adecuados para subir a una página web. Bueno, ahí tenéis la foto completa. Soy yo cayéndome en una competición de mi caballo. Y fijaos que en cuanto la subo, como yo ya había, le había dicho a WordPress que la foto tiene que tener este tamaño máximo, al subirla y escoger el tamaño grande ya me pone 1024, en este caso por 6.83 aproximadamente. Y además incluyo una descripción. Como veis, pues es útil. Está muy bien. Así ya, por mucho que suba o que fotos sin mirar, ya sé que por lo menos el tamaño ya va a tener un límite. Pero no es suficiente. Aquí hay otro ejemplo de una foto que, tal y como está en mi escritorio, es de 2.592 x 2.888, pesa 3,8 megas. Bueno, pues me voy a TinyJPG, creo que se llama así, subes la foto y pasa de 3,8 megas a 514,515 ks. O sea, ha bajado su tamaño, su peso de un 87% y sigue manteniendo el tamaño. Esto es lo importante. Y lo importante, que os fijéis en la diferencia que supone subir uno u otro fichero. Fijaos, cuando subo el primero, el de 4 megas, bueno, pues eso, pesa 4 megas. Lo he subido tal y como está. Aunque luego me lo muestre limitado a 1024. Pesa 4 megas, eso es una barbaridad. Una barbaridad que lo único que hace es ocupar espacio y hacer que el servidor tenga que mover un fichero más grande. Luego hace, pues, diferentes tamaños con diferentes pesos. La diferencia es que estoy subiendo un fichero principal de 4 megas con uno de 500 megas, como podéis ver más abajo. La diferencia es enorme. Es gigantesca. Es que no tiene nada que ver un fichero con el otro y al final el resultado es el bueno. Es que se ve perfectamente con una calidad increíble, muchísimo, en un escritorio, como os decía, que la foto tiene un tamaño grande y no necesito más. La optimización de imágenes es muy importante. Lo que quiero que sepáis con esto, bueno, que es que hay muchas herramientas que me van a facilitar esto. Y no una por una, sino bloques si quiero. Lo importante es que sepáis que WordPress, por defecto, trae herramientas para poder gestionar. Muy bien. ¿Qué otras cosas trae WordPress que me pueden ayudar en el SEO? Bueno, yo estoy escribiendo un artículo, una entrada, una web o lo que sea y tengo información sobre cuántos caracteres, cuántas palabras, encabezados, párrafos y bloques hay en esa parte de la web, que es muy importante. Ya sabéis que, como dicen muchos expertos en SEO, la longitud de una entrada de un post es importante y no va a detener menos de 2.500 palabras, etcétera. Bueno, hay opiniones de todo tipo. En un principio sí. O sea, no vas a escribir un artículo sobre ingeniería oloráutica que ocupe dos párrafos. Bueno, a lo mejor es muy escoto y es una información muy importante, pero yo creo que al final Google va a valorar esa experiencia, si a la gente le ha servido o no. Y se supone que un artículo sobre un tema en especial ha de tener una longitud determinada. Bueno, pues WordPress te permite medirlo en tiempo real, no tienes que hacer nada extra en ninguna otra herramienta. Muy bien. WordPress por defecto también te permite ver todo aquello que estés diseñando y construyendo con diferentes visualizaciones, como si lo estuviese viendo en un ordenador de escritorio, como si lo estuviese viendo en una tableta y como si lo estuviese viendo a través de un mod. Esto directamente ya cuando estás creando una entrada, pero también tienes esta opción directamente en los temas. Los temas, además, es un tema, valga la redundancia, muy importante porque son muy importantes a la hora de posicionar, a la hora de optimizar, a la hora de darle formato a tu proyecto en Internet. Yo te diría que, te recomendaría que te bajases temas modulares, de forma que aquello que no necesitas lo puedas quitar. Y, sobre todo, que tengan todo lo relacionado con usabilidad y con todo lo relacionado con que te permita accesibilidad. Hombre, que no me salía la palabra, perdón. Jolín, accesibilidad, por Dios. Seguro que más de uno o de una me estaba corrigiendo allí. Pero dilo, hombre, dilo, dilo. Pues accesibilidad. Es importante que escojáis temas que os den estas opciones porque son temas que te permiten estructurar la información mucho mejor, quitar aquello que sobra y cualquier opción de accesibilidad es bienvenida. Recordad que es un porcentaje muy importante dentro de los usuarios en Internet que lo necesitan y, además, Google también lo valora. Bien, lo siguiente. También podemos incrustar, podemos añadir dentro de nuestras creaciones otros tipos de contenido. En este caso es muy fácil incrustar un vídeo. Es que es, nada, escogerlo directamente en un bloque de Google. Pues, nada, me añado un vídeo. Y te añade ese otro formato que enriquece el contenido que estás facilitando, que al final es lo que quiere Google. Quiere el contenido más completo posible para satisfacer esa necesidad de información que tiene un usuario en un momento determinado. Es una opción que, lógicamente, trae por defecto cualquier bloque. Después, enlazado interno. Según vas añadiendo información a tu página web, WordPress tiene estas herramientas que te permiten ir añadiendo cosas que tengan que ver con aquello que estás publicando. El enlazado interno, el SEO page, es importante porque, si, por ejemplo, tienes un blog, tendrás alguna entrada o un vídeo o cualquier otra pieza de información que tenga que ver con algo que estás escribiendo ahora mismo. Entonces, haces que el tiempo de permanencia de un usuario sea mayor, que eso también puntúa, y además a ese usuario le das información en otro formato que le puede resultar más interesante. Para que os hagáis una idea, una cosa que hacemos en SiteGround, por ejemplo, si hay un tema que guste mucho, como, por ejemplo, cómo convertir mi web a móviles, tenemos una entrada en nuestro blog, tenemos un vídeo corto, entre comillas, de entre 3 y 15 y 20 minutos, sobre cómo pasar una web a móviles, y luego ese contenido también lo tenemos en formato webinar, de una hora a una hora y pico, contestando preguntas en directo y haciendo una presentación. Esto enriquece la experiencia del usuario. Os pongo este ejemplo como cualquier otro, pero, bueno, este es el primero que se me viene a la mente, porque son, para dar la misma información, lo haces en 3 formatos diferentes, más todo lo que hagas en redes sociales. Y esto te lo permite, no te enver por un efecto, ahí tienes las opciones para poder enlazar contenido que ya tienes creado. Esto es súper importante. Muy bien. También tienes un widget, pues eso, una especie de módulo que puedes añadir, por ejemplo, a pie de página, en el que incluyes la búsqueda para poder encontrar algo dentro de tu web. Entiendes, por ejemplo, puedes incluir las entradas más recientes, que es lo último que se ha publicado, o los comentarios más recientes. Eso también ayuda al usuario a poder encontrar aquello que está buscando. O, a pie de página, poder enlazar con la siguiente entrada en tu blog para que la gente siga leyendo. Lo importante es que la gente encuentre lo que busca y que encuentre aquello que le ha facilitado el buscador. No, pues si quiero información sobre cómo convertir mi web a móviles y que salga toda esa información. Que estés dentro de una entrada, dentro de una web, que hable de eso y puedes hacer clic para ver esto en vídeo. Y lo hagas también. Eso es importante. Eso te lo facilita también WordPress. Muy bien. Las URLs canónicas. Uy, qué concepto. No, bueno, pues esto es un concepto. Si es nuevo para ti, te lo puedo explicar de la siguiente forma. A Google no le gusta el contenido duplicado o las páginas que se parecen mucho, que prácticamente tienen el mismo contenido. Entonces, este es un caso que se produce mucho en comercio electrónico, cuando, por ejemplo, vendemos polos y hay una página, una ficha de producto, pero claro, tenemos el polo en rojo, en verde, en amarillo, en negro y en cinco tallas. Y estamos haciendo una página para cada uno de esos ítems de forma automatizada gracias a WooCommerce. Pues que, lógicamente, si tenemos todas sus URLs, a Google le va a parecer que estamos, porque prácticamente la página es la misma. Lo único que cambia, a lo mejor, es la foto y una o dos palabras. A Google no le va a gustar nada eso. Entonces, para eso están las URLs canónicas. ¿Qué significa esto? Que Google, por defecto, ya detecta esto. Que esto es muy importante porque no tienes que hacer nada. ¡Jolín! ¡Qué fácil, ¿no? Detecta que son fichas de producto que están hablando de lo mismo y si os fijáis en la slide, en la diapositiva, podéis ver que atenta la persona que me está haciendo esto. Muchas gracias. Ahí en el backstage. Y podéis ver cómo en el navegador aparece producto, bueno, pues eso, una sudadera roja con atributo. Lo que el atributo, ya te digo, puede ser la talla, con las mangas más largas, más cortas, las que tú quieras. Y, sin embargo, te crea una URL que es barra voo para product barra red hoodie. Y ya está. Y ahí se para. Esto lo hace también WordPress por defecto y es muy interesante. Muy bien. ¿Y qué más? Pues es que WordPress por defecto, para ayudar al SEO de tu página, trae muchísimas cosas más. Pero bueno, entre ellas, etiquetas SEO automáticas. Por ejemplo, resultados enriquecidos, los Richard Snippets. Los resultados enriquecidos que tiene facilidades para poder crear. Sobre todo en WooCommerce, que es donde más se aprecia. Y después hay plugins especializados. A ver, respecto a los plugins. Los plugins no van a sustituir a un SEO profesional. Olvídalo. El SEO es otra historia. Pero es cierto que te permiten, sin tener conocimientos, dejar tu página web a un nivel de SEO técnico, on-page y off-page bastante decente. On-page y técnico, fundamentalmente. Bastante decente. O sea, hay gente que está en contra de plugins como Yoast, All-in-One SEO. Pero, bueno, me parece muy bien. Pero, por favor, tenéis que pensar que hay un porcentaje enorme de gente que no tiene ni idea del tema. Y que necesita, al menos, que alguien lo introduzca. Y un Yoast, por ejemplo, lo hace estupendamente bien. Además, con esos asistentes que te van diciendo, si estás escribiendo y te dices si el texto es lo suficientemente profundo, si estás nombrando las palabras clave de forma adecuada. Jolín, que eso no se aprende de la noche a la mañana. Y, a lo mejor, no todo el mundo se puede permitir un experto en SEO. Por eso, los plugins, que la gran mayoría son gratuitos y tienen sus opciones de pago, son una ayuda indispensable. Y esto, en el mundo WordPress, es fundamental. Estamos hablando de que en el ecosistema WordPress hay cerca de 60.000 plugins. Que hay cerca de 9.000 temas gratuitos de un total de 31.000. Esto es el tesoro de WordPress. No es el no-code, porque el no-code, disculpadme, pero es que para hacer el no-code hay que hacer code. O sea, hay que programar y desarrollar. Lo siento. Siempre hay código en alguna parte. Pero estas herramientas, que son tan fáciles de utilizar y de actualizar, son fundamentales. Y, claro, ahora me dirá el SEO de turno o la SEO de turno. No, no, no. Si eso no sirve para nada. Claro. Tú, que sabes de eso, no. Pero hay mucha gente que no tiene conocimientos o, por ejemplo, que no tiene tiempo para actualizar plugins. Y eso lo hacen los proveedores de hosting. Pues eso. Muy bien. Y una cosa fundamental. Hemos hablado de cosas que tiene WordPress por defecto. Pero hay una cosa fundamental que, por supuesto, no trae WordPress por defecto, que es el contenido. Y esto sí es algo que es fundamental. Y como dice aquí Fernando Tellado, el mejor SEO es ofrecer a Google lo único que no tiene y de lo que vive. Que es contenido original, interesante y actualizado. Eso ya depende completamente de ti y no de WordPress. Pero que sepas que publicar en WordPress es facilísimo. Que, bueno, que encontrar un plugin que te ayude a mejorar el SEO también lo es. Y que siguiendo estos consejos que te estoy dando, ya sabes que cosas por defecto vienen en WordPress que te facilitan todo lo de la tiempo al SEO. Bueno, pero hay más cosas. Muy bien. No solamente contenido, que es fundamental. El contenido es el rey. Se dice mucho. Y todas esas ayudas que por defecto tiene WordPress. También hay una parte fundamental. Bueno, y ya lo digo desde el punto de vista del proveedor del hosting, claro. Que es el rendimiento y la experiencia de usuario. Hay muchos aspectos de la experiencia de usuario que tienen que ver con el hosting. Pero las de rendimiento, muchas, ¿no? Pero no todas dependen del proveedor del hosting. En este caso te voy a enseñar las claves fundamentales. La experiencia de usuario es importantísima. Al final, es una sensación subjetiva. ¿Qué sensación se lleva un usuario o una persona ligada a la conexión emocional de tu web, de tu tienda online, de tu producto o tu servicio? Y fijaos que aún siendo una conexión emocional y un tema absolutamente subjetivo, se puede ver. Bien. ¿Cómo se mide? Bueno, pues Google, en mayo del año pasado, si mal no recuerdo, sacó lo que es ya para las Core Web Fighters. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, pues es una serie de indicadores que miden de la forma que Google ha estimado que es la oportuna la experiencia de usuario. Bien. Son tres, bueno, ahora hay más. Pero yo os defino las fundamentales. Primero, el Largest Contentful Page, el LCP. Que hasta, según Google, hasta 2,5 segundos está bien. Yo creo que eso es bastante generoso con la chapuza, por decirlo así. Y un contenido debe cargar en menos de un segundo y medio o en un segundo, para que sea una cosa decente. Pero bueno, oye, que cada web es un mundo y cada web tiene sus necesidades y no tiene por qué cumplir este objetivo. En todo caso, el Largest Contentful Paint mide cuánto tarda en cargar el bloque principal de contenido de tu web. Así, como suena. Después tenemos el First Input Delay, el Feed, que según Google, hasta 100 milisegundos está bien. ¿Y qué mide esto? ¿Cuánto tiempo tarda un usuario en interactuar con tu web? Desde el momento en que empieza a cargar. Es decir, ¿cuánto tiempo tarda el usuario en, aunque no haya cargado todo el contenido, a lo mejor, que haga clic en un sitio y vaya a ese sitio, por poner un ejemplo. Y luego tenemos el CLS, el Cumulative Layout Shift. Aquí Google mide cuánto se mueve tu contenido. Es decir, seguro que todos lo habéis vivido. Estás leyendo un artículo en un periódico o en un blog. Estás leyendo un párrafo y de repente el párrafo se mueve hacia abajo o hacia arriba. Porque de repente ha aparecido un contenido publicitario o cualquier cosa que se le haya ocurrido al responsable de esta web. Bien, pues eso, lógicamente, entorpece la experiencia de usuario. Me está fastidiando la lectura. A ver, no sé a vosotros, a mí, personalmente, me parece una chapuza y no me gusta que me pongan el contenido porque tengo que volver a buscarlo. No se va a morir nadie, no pasa nada. Pero, oye, jolín, fastidia. Y esto desmejora, empeora la experiencia de usuario y Google te lo califica. Y le pone un indicador. Ok. ¿Qué es lo que suele provocar? Fijaos que voy a hablar de detalles técnicos, pero no voy a profundizar en ellos. Pero quiero que al menos las personas que nunca habíais oído hablar sobre rendimiento, optimización, core web vital, sepáis que es cada cosa. El tiempo que tarda el cuerpo principal de contenido en cargarse o Largest Contentful Paint. Normalmente hay una serie de razones que hacen que sea lento, o más rápido o menos rápido. Primero, una respuesta lenta del servidor. Segundo, cómo se renderiza o cómo se crea el contenido. Se bloquea todo lo que está relacionado con Javascript y con hojas de estilo OCS. Después, cómo renderiza el navegador, que es cómo pinta la información. Y por cada 40 de recursos. Estas son las razones por las cuales el LCP puede ser lento. Y todas ellas, que lo sepáis y os lo adelanto, se pueden solucionar de una forma muy sencilla. Hay herramientas. Esto es lo bueno de WordPress. Este tipo de cosas son increíbles. No es tan sencillo en otros sitios. Y, por supuesto, estoy hablando de soluciones paquetizadas. Que luego, el que sea especialista en rendimiento, lógicamente dirá que no son suficientes. Por supuesto que no lo son. Pero volvemos a lo que os decía antes sobre el SEO. Que no estamos hablando de dejar la web fina, absolutamente increíble, fine tuning, de lo último, de lo último, como si estuviéramos hablando de un Fórmula 1. No, se trata de que hay herramientas dentro de WordPress que para gente que no tiene conocimientos le hace un favor que pase su web de 5 o 7 segundos a 1, a 1,2. Y los que sabéis y las que sabéis de rendimiento sabéis que en algún momento no sabíais nada de rendimiento, ¿verdad? Y empezasteis a aprender. Pues hay muchísima gente que está en ese punto y estas herramientas son importantes. Vale, que me enrollo. Esto es las razones por las que el Largest Contentful Paint suele ir lento. Ahora os voy a decir por qué razón es el First Input Delay o el tiempo que tarda en ser interactiva la web. Normalmente es por ejecución de Javascript. Esto es fácil de decir, la verdad. O ejecución lenta del sentido. Todo tiene solución. Ahora os voy a mostrar qué tipo de operaciones se pueden realizar para la optimización. Qué tipo de herramientas se pueden utilizar y lo fácil que es de solucionar. Ya veréis. Luego hay herramientas para medir. Oye, tío, es un montón. Que hay un montón. Eso sí, yo os digo cuál es mi preferencia. Es GTmetrix. Además, le puedo decir desde dónde mide. Quiero que me midas desde Londres o desde Madrid o desde Amsterdam o desde San José. Bueno, no sé cuál es el servidor en GTmetrix más cercano aquí, a Costa Rica. Pero, en todo caso, este es un ejemplo de AyudaWordpress.com. Una web que os recomiendo visitar, cómo no, igual que la de mi compañía, cómo no. Pero AyudaWordpress, porque es una web gratuita en la que Fernando Tellado, un gran experto y conocido en la comunidad española, lleva poniendo, no sé cuántos años ya, 11, 12 años, todos los días consejos sobre Wordpress. Es una encarta, una enciclopedia gigante sobre Wordpress. Pues su página web, que tiene como unas 700.000 visitas al mes, tiene una base de datos bastante bien optimizada, por cierto, pero tiene miles y miles de artículos que ha ido escribiendo a lo largo de los años. Está alojada en un servidor virtual, es una web que además tiene WooCommerce, Wordpress, un montón de cosas que carga en 392 milisegundos. Es una web con un grado A, que es el máximo, dentro de GTmetrix. Esto indica que es una web que está excelentemente bien optimizada. Alguien dirá, pues yo puedo hacerlo todavía mejor. Bueno, pues genial para ti, me alegro mucho. En todo caso, esto es una web que tiene un tiempo de carga bajísimo y carga muchas cosas y además tiene mucho tráfico. Que lo sepáis, que eso también influye. Esto es GTmetrix, para que le echéis un vistazo. Bien, ¿qué cosas se pueden hacer cuando optimizamos por primera vez? Y, oye, ¿por qué me estás contando esto de la optimización? Bueno, es que es importante que la web sea rápida, para que, en este caso, Google tenga más tiempo para poder hacer la indexación o indexar más contenido. En todo caso, cuanto más rápida sea, mejor experiencia de usuario. Que eso es lo que realmente Google está puntuando. Acordaos, LCP, Largest Contentful Paint. Ahí estamos cargando el bloque principal de contenido. Cuanto más rápido, mejor. Es que las webs que cargan más rápido están en mejores posiciones. Sí, pero también tiene que acompañar el contenido y también tiene que acompañar otras cosas. Que no es solamente velocidad y que cumplas todos los criterios de SEO técnico del mundo. El contenido, no lo olvidéis, y la experiencia del usuario. Bueno, en una hipotética primera fase de optimización, yo es que le llamo fase 1 porque me parece lo más sencillo, prestamos atención a las imágenes, a los ficheros estáticos, a las versiones de software, a sacar el vídeo a aquellos ficheros pesados. Por eso hablamos de imágenes y vídeo. Me fijo en el entorno que me proporciona mi proveedor de hosting. ¿Qué activaciones o qué optimizaciones puedo hacer en el servidor? ¿Qué plugins no estoy usando directamente, sino los uso porque están inactivos o no me hacen falta? Pues directamente los morro, no los quiero. Eso tiene que ir fuera. O cómo configurar WordPress o las revisiones del producto de Google, que son operaciones que se realizan de forma muy sencilla. O sea, hay muchísimas herramientas. En todo caso, las imágenes, los estáticos, el vídeo, el entorno, el servidor, estos son operaciones muy sencillas de realizar sin ningún tipo de conocimiento. ¿Qué herramientas se utilizan para imágenes? Pues TinyJPG, Compresor.io, Cracking, Image Optimizer, pero también hay herramientas que te hacen todo esto. Todo. Que son, por ejemplo, WP Rocket o SG Optimizer, que es una que tenemos nosotros. Y WP Rocket, que es una herramienta mundialmente utilizada y súper buena. Que tienen todo esto. O sea, a ver, incrustar un vídeo que está alojado en YouTube, pues no te lo hace. Pero comprimir las imágenes, redimensionarlas, minimizar los estáticos, actualizar el software que te indica que el software no está actualizado. Servicio de caché, estático, dinámico, mencaché, caché de archivos. Si a esto además le añades una CDN, ya tienes una optimización que va a bajar muchísimo los tiempos de carga de tu página. Por favor, no nos olvidemos de algo. Si nunca has optimizado tu página web, la primera vez que la optimices, con un 20% de esfuerzo, ley de pareto, la vamos a aplicar aquí, vas a obtener el 80% del resultado. Bajando de 10 segundos a 2 o a 1. La verdad es que funciona súper bien. A partir de que haces la primera, la cosecha es más difícil, más experta. En todo caso, yo siempre te recomiendo que si no tienes conocimientos y no tienes presupuesto, utilices una herramienta como SG Optimizer o WP Rocket. Porque prácticamente tienes todo. Si no tienes conocimientos y tienes presupuesto, ponte en manos de un experto o de una experta. Hay gente que se dedica a esto, a la optimización. Los poderes de hosting ayudamos con herramientas, pero no es suficiente. Hay que ponerle cerebro. No es solamente ahora le doy a todos los botones, optimizo todo y a ver qué pasa. No. Bien. Y luego está la fase 2, que tiene que ver más y está más relacionada directamente con todo JavaScript. Y alguna ya opción de hardware más avanzado. Y siempre medir y medir con GTmetrix. Lo mismo. Os digo lo mismo. Bueno, aquí hay otro plugin más, que es WP o Twix. Hay un montón de cosas que puedes hacer en el servidor. Desde desactivar el Chrome de WP y pasarlo al servidor. Seguir utilizando diferentes capas de caché. Precarga de DNS externas en el entorno de WordPress, en el entorno del servidor. Identificar aquello que está ralentizando. O, bueno, pues eso, precargar en cabecera. Bueno, estas son las herramientas. Lo he dicho. Hay herramientas que prácticamente hacen todo esto. No tienes que preocuparte. Pero hay muchísimas más. Muy específicas, como por ejemplo comento ahí. WP o Twix, Script Decreer, Perf Matters. Hay un montón de ellas, la verdad. Y todas son open source. Puedes acceder a su código fuente y puedes hacer lo que te dé la gana con ellas. La gran mayoría son gratuitas. SG Optimizer, Perf Matters. Todas estas son gratuitas. Y luego, si quieres, tienes una opción de pago como WP Rocket, que ya creo que funciona estupendamente bien. Pero, bueno, unos consejos respecto a optimización. Bueno, primero, los indicadores son indicadores. Toda la gente que está sacando en Twitter 100 sobre 100, oye, oye, pues enhorabuena por tu trabajo. Pero no tiene por qué ser así. No nos podemos obsesionar con los indicadores. Porque a lo mejor hay webs que requieren que haya un JavaScript haciendo esto en este momento de la carga y eso te penaliza. Pero, ¿qué es más importante? Esa pequeña penalización, no es que penalice, pero, bueno, que te dice Google que eso podría estar mejor. No que te esté penalizando o quitando posicionamiento. No. O cumplir un objetivo de negocio. Esto es algo súper importante. Es que un indicador no me puede cambiar el tipo de negocio. O cumplir una necesidad que mis usuarios requieren. Por eso, desconfía de, no, 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 yo te consigo un 100 en dos días. Por favor. O el que te promete conseguir, yo te pongo una posición número uno en Google en una semana. Por Dios. O sea, huid directamente. Huid directamente de este tipo de personas. No nos obsesionemos con los indicadores. Son indicadores. No son objetivos. Son indicadores. ¿Ok? La velocidad es importante, pero es un medio. No es el objetivo final. La velocidad, que tu web sea rápida, es un medio para que la gente tenga una mejor experiencia de usuario. Y esto se traduzca en que la gente se quede más tiempo en tu web, se la recomiende que a los demás, y Google se la recomiende más a otros usuarios. Este es el objetivo, no la velocidad. La velocidad, como objetivo final, es como gastarte una pasta en un CRM en tu empresa para obtener información. La información no es el objetivo. Es una herramienta. Con esa información, ahora puedes hacer más cosas. Pues lo mismo le pasa a la velocidad. Bien. Todos y cada uno de los elementos que incluyas en tu página web, en tu comercio electrónico, tienen que cumplir un objetivo. Y ese es un objetivo que, cualquier otra cosa, sobra. Es decir, suponemos que conoces cuál es tu cliente potencial, que sabes a qué mercado te diriges, cuáles son los gustos y preferencias de tu buyer persona, de tu comprador potencial. Pues cada uno de los elementos de tu página web está para cumplir un objetivo, ya sea de ventas, de lo que tú te hayas planteado. Cualquier cosa que no lo cumpla, sobra. O es que le voy a poner un pajarito, que queda muy bonito. No, 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 eso sobra. Es decir, hagamos una web que cumpla unos objetivos fundamentales. Muy bien. Incorpora llamadas a la acción. Dile a la gente lo que tiene que hacer. Inscríbete aquí. Llama al teléfono tal. Visita, descarga mi PDF. Haz eso. Facilítale a la gente lo máximo posible sus interacciones dentro de tu web. Muy bien. La optimización, que es una tarea, es también una forma de trabajo. Incorpórala a tu forma de trabajo. Si todos los días estás escribiendo un post, pues optimiza las imágenes, mira cómo ha subido el nivel de tu base de datos, haz cosas que faciliten esa optimización y se convierta en una tarea más, o sea, en tu rutina. Muy bien. Escoge temas modulares y accesibles. Como decía antes, un tema modular te permite eliminar aquello que no necesitas. Un tema accesible, además, ayuda a la gente a encontrar la información de mejor forma. Un tema que te ayuda a construir contenido para todo. Esto es fundamental. Y después, como os decía antes, sin conocimientos técnicos puedes optimizar. Bueno, que sí, que sí, que los que sabéis, ya sé que sabéis mucho, que muy bien, que estupendo, pero que hay mucha gente que no sabe y necesita estos plugins o estas herramientas para poder optimizar. ¿Ok? Y se puede hacer. O sea, no tengáis miedo en optimizar cosas. Más cosas. Buenas prácticas y ya termino con la presentación. Antes de empezar con la web. Bueno, antes de empezar con la web, tenemos que saber a quién nos dirigimos, cuál es nuestro usuario objetivo y asignar objetivos para nuestra presencia en internet. No vamos a hacer una página web por tener una página web. No vamos a hacer una tienda online porque cerré en pandemia. No, ojo, que esto es mucho trabajo y es mucha responsabilidad. Tienes que cumplir unos objetivos y conocer a la persona a la que te diriges antes de empezar a hacer nada. Después, diseños sencillos con llamadas a la acción. Bueno, la credibilidad de nuestro sitio está basada en un 75% en la estética general del mismo. Esto es muy importante. No le pongas, pues como no sé si habéis visto los Simpsons, ese episodio en el que Homer se hace una web, ¿no? Que es maravilloso. Y hay 200 cosas moviéndose y flotando. No seáis Homer. O sea, lo que tenéis que hacer... Homero, no seáis Homero. Homero Simpson. Lo que tenéis que hacer son diseños sencillos. Usables. Rápidos. Directos. Que la gente sepa lo que tiene que hacer. Ayuda a tu usuario a encontrar lo que está buscando con esas llamadas a la acción. Hazlo fácil, Colín. Tan fácil, como decía Steve Kruk, que nuestro objetivo es que el cliente pueda comprar sin tener que pensar o realizar el más mínimo esfuerzo. Ese es el objetivo fundamental de toda página web, de toda presencia en Internet. Que la gente no tenga ni qué pensar, Colín. Fijaos en Amazon. Es que llegas, clica aquí para esto, busca aquí, compra aquí. Es que es facilísimo. Pues eso. Cuanto menos tenga que pensar la gente para cumplir un objetivo, más te estás acercando a la experiencia de usuario ideal. Y para esto una estructura de contenido clara es fundamental. ¿Qué es una estructura de contenido clara? Categorías, taxonomías de forma correcta, uso correcto de etiquetas y atributos, legibilidad, algo que relaje la lectura. No pongas tochos enormes que cuando pases de tu página en escritorio a móvil tengas que hacer scroll y scroll y scroll y scroll para poder llegar a la siguiente llamada de la acción. No hagáis eso, por favor. Legibilidad, algo que relaje la lectura, categorizar de forma correcta. Y sobre todo, sobre todo, y lo vuelvo a decir, contenido de calidad. A Google lo que le gusta es el contenido. Satisfacer las necesidades de un grupo de personas que están buscando algo determinado. Eso es lo importante. Los demás también ayudan. Pero eso es súper importante. A todo esto le tienes que aplicar esfuerzo, constancia e insistencia. No hay trucos. Aquí no hay trucos. Aquí las cosas se hacen con trabajo. Y te tocará aprender muchas cosas o delegárselas a una compañía de terceros. Como te decía antes, yo abongo. Me encantaría que los clientes se acostumbrasen, además de tener una campaña de marketing súper clara y lo que sea, a pagar un buen diseñador y desarrollar el web web. Pero lo bueno de WordPress es que te permite hacer todo esto sin conocimientos. Ok, pero cuando ya quieres subir al siguiente nivel, no hagas optimizaciones tú solo. Contrata a los servicios de un experto o una experta. Y bueno, dentro de todo proceso, en la vida, mide, compara, edita, publica y vuelve a medir, comparar, editar y publicar. Es decir, vive en un esfuerzo de mejora continua para que las cosas salgan adelante. Y hasta aquí mi presentación. Para que, bueno, hayáis visto, espero que os haya servido. Hayáis visto qué cosas trae WordPress por defecto. Qué cosas hay que tener en cuenta respecto a la optimización, el rendimiento y la experiencia del usuario. Y esta última parte de consejos que espero que os haya servido de mucho. Muchísimas gracias por haber visto esta charla. Espero que te haya gustado. Y si no, pues también ahí tienes la oportunidad de decirlo y así yo también podré aprender algo. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias.